Este es Gimo, una reconocida figura pública que a día de hoy sigue sin estar verificado en Twitter pese al éxito de su campaña de recogida de firmas. Lo he probado todo y Twitter no hace caso, así que no me dejan otra opción. Comienza la lucha armada por la verificación de Gimo. Mi idea es montar una estructura grande, pero hacerlo todo bien. Todo legal, contratando a la gente que se una, dándole de alta la seguridad social... Somos el frente de verificación y luchamos por la verificación de Gimo. Siempre desde la humildad. Gracias a un cursillo de Photoshop que realizó en verano, Gimo ha diseñado la bandera y los símbolos de su frente de verificación. Este es uno de los primeros diseños de bandera que hice. Es el pájaro de Twitter con una mirilla de francotirador. En plan, Twitter, vamos a por ti. Y el fondo es rojo porque evoca la sangre. Pero lo descarté porque me parecía too much. Demasiado. Este es el diseño de la bandera oficial del frente de verificación de Gimo. Es el fondo negro y el logo de verificado en blanco. Acojona, ¿eh? ¿Por qué la bandera es negra? Porque el alma humana es oscura. Y porque así no tenemos que estar lavando banderas cuando se ensucien y podemos centrarnos en lo nuestro, la lucha armada. Este es nuestro gesto como comando. Simboliza el tic de verificado de Twitter. Gimo se aprovecha de su tirón mediático para reclutar adeptos, tanto desde las redes sociales como a pie de calle. Hola, ¿podrían ayudarme con una firma? ¿Para qué es? Es para la lucha armada que me verifiquen en Twitter. Pero es desde la humildad. Y una vez que lo verifica, ¿qué hace con eso? Pues una vez que lo verifique dejaremos de matar. ¿Puedes usar? O sea, de hacer atentados, quiero decir. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar nosotros? Esa no es la cuestión. La cuestión es hasta dónde es capaz de llegar Twitter con tal de no verificarme. Yo siempre digo que la violencia no es el camino. Excepto cuando se trata de la verificación de Gimo. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de Gimo. ¡Gracias!